Fútbol y voleibol son algunas de las disciplinas deportivas que podrán realizar habitantes de la comunidad Paso Caballo. Esto gracias a la cancha que inauguró la alcaldía de El Realejo. Aquí en el barrio a veces los jóvenes, no sabes, así se alejan de los vicios. Y tenemos esta recreación, ya que les gusta el deporte, en vez de ir a hacer algo malo, prefieren venir a la cancha. Y este fue un gran apoyo que nunca se había visto en el barrio. Antes se jugaba en tierra, en terreno con zapatos todo sucio, hay compañeros que venían descalzos, de escasos recursos, tú sabes. Ahora tenemos una cancha y claro, las condiciones prestas, hay luces, podemos jugar en la fresca, en la noche, porque antes jugábamos en el día, no teníamos luces. Andamos equipo de mujeres también, nos divertimos, viéndolo varón y ellos se divierten viéndolo a nosotros también, nosotros las mujeres. Sí, es salud, porque ahí uno baja de peso, se siente mejor con energía. Bueno, yo me siento así, después que juego me siento relajada. Más de 400 mil córdobas fue la inversión que destinó la comuna para este proyecto, el cual al estar cercado con Maya y contar con Luminaria, permitirá realizar ligas relámpagos, asambleas comunitarias y actividades religiosas. Estamos llevando a cabo la inauguración de este proyecto, un proyecto que costó 499 mil córdobas y que consistía en el enmayado y la luminaria de todo lo que corresponde a la cancha. Esta cancha puede hacer tres disciplinas, puede jugar básquet, fútbol sala y voleibol. Con este proyecto se calcula sean beneficiadas unas 1.500 personas, tanto de paso a caballo como de comunidades aledañas. Para TV Noticias les informó Sobeida Santa María.